Bueno, pero vamos a conversar con expertos que tienen que ver con la seguridad, la zona, que conocen bien el movimiento. Está con nosotros el Coronel Juan Carlos Ramos, excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Santa Cruz. Buenas noches, Coronel. Gracias por estar en Todo a Pulmón. No, antes que nada, agradecido por estar presente acá en el set, a toda la producción de PAT. Y de igual manera a usted, Priscila, que en este momento va sacando adelante este programa para, de una manera o forma, crear una mejor opinión pública sobre el resto de las actividades policiales tácticas o, en su defecto, de todos aquellos grupos que por su propia conformación son grupos elite y en este momento están trabajando bajo un propio concepto de cada uno de sus comandantes. ¿Cuál es? Simplemente nada más restablecer el orden público, capturar a los delincuentes para posteriormente colocar ante las autoridades llamadas por ley. Coronel, bienvenido a Cadena A, por favor. Es un placer tenerlo acá. Según su experiencia, ¿se cumplieron con los protocolos de seguridad para trasladar esa cantidad de dinero? ¿Se tenían los efectivos policiales necesarios? ¿Cuál ha sido el análisis que usted ha hecho en base a su experiencia? Ya lo decía anteriormente, de igual manera acá, en este mismo set, solo el día de hoy en la mañana, ninguno de los efectivos en este momento que tienen que ver con la custodia del traslado de valores no tiene absolutamente acceso a lo que significa la cantidad de valores o, en su defecto, qué es lo que está transportando. Lo único que maneja ahí es la empresa Brinks. Lo que se traslada dentro, inclusive, va en una bóveda sellada. Entonces, el personal administrativo de Brinks y el personal de seguridad de la policía en ningún momento tienen contacto y tampoco no conocen qué es lo que se está trasladando, por un lado. Entonces, a partir de ese momento, no podríamos entender si el nivel de seguridad propio se estaría conformando para trasladar, estoy pensando en voz alta, 100 bolivianos o, en su defecto, 1 millón y. Lo que se hace simplemente nada más en ese movimiento táctico, operativo, es el traslado de valores. Coronel, ¿cómo evalúa usted la reacción de las autoridades ante el asalto, el tema de cuando se atrincheraron estos delincuentes? ¿Se reaccionó de manera eficiente? A propósito, y me agrada el contexto de la pregunta que usted va realizando, y aquí principalmente para dar conocimiento a la opinión pública, decir lo siguiente, que ninguna de las fuerzas que tienen que ver dentro de la ornamentación del Estado, policía, ejército en sus diferentes fuerzas, no está puesta en consideración de que van a realizar un fracaso, absolutamente. Lo único que ocurre en este tipo de circunstancias, no nos olvidemos que el agente agresor o esta organización criminal ha tenido el tiempo suficiente, primero, para observar su posible víctima, medirla, y posteriormente, cuando busca el momento indicado y adecuado, justamente realiza el hecho ilícito. En este caso, el robo agravado que ha tenido como resultado la cantidad que haya sido. No conocemos, y tampoco de manera oficial, si habrá sido la cantidad de 6 millones y o 2 millones y, no sabemos. Aquí simplemente es el hecho. El hecho se ha producido un robo agravado, y a partir de ese momento es que se está realizando. Ahora, si se hizo o no se hizo lo pertinente, si se activó o no se activó, absoluta y totalmente, la fuerza, en este caso, las fuerzas policiales, sí han reaccionado en una situación acorde al tiempo determinado. Entiendo, de una manera extraoficial, que la voz de alerta se recibe aproximadamente a la 0847. se da el parte y el informe necesario de uno de los efectivos que estaba en el carro blindado Brinks. A partir de ese momento, empieza a desarrollarse el operativo policial y reacciona en el momento indicado y adecuado. Pero no nos olvidemos una vez más, todo esto ya estaba medido, ya estaba quizás cronometrado. Habían tenido, inclusive, esta organización criminal, el suficiente tiempo para poder tomar en consideración su capacidad de fuerza y de fuego para poder vulnerar el agente al cual ellos consideraban víctima. Ahora, cuando se habla del armamento, nos dan a conocer que ellos están fuertemente armados y, bueno, yo no conozco del tipo de armas que están utilizando, pero hablan de armas de grueso calibre y de mucha tecnología también, como para bajar un helicóptero. ¿Eso es realmente un punto para tomar en cuenta? Sería un despropósito de mi parte en este momento de poder dar crédito a lo que estaba viendo una nota anterior a la participación mía donde un señor indica que se estaban utilizando un calibre que solamente utiliza las Fuerzas Armadas. Además, puede ser, podría darse, sin embargo, hasta este momento, por los resultados que la opinión pública conoce, no se ha dado este tipo de elementos. Sin embargo, no se descarta. Lo principal y lo importante en este momento es que las fuerzas que tienen que ver con el mantenimiento del orden público, policía y considero también las Fuerzas Armadas, están en el centro y teatro de operaciones de supuesto y mando control principal y estratégico. A partir de ese momento entendemos también que la información que deben estar manejando ellos toda vez de que ya se tienen algunas personas que ya están privadas de libertad, ya están arrestadas o estarán aprehendidas, desconozco esa parte. Sin embargo, ese es el mejor insumo que tanto policía y Fuerzas Armadas a través de su comunidad de inteligencia están desarrollando las actividades propias con esos insumos necesarios. No me agradaría en este momento hablar y decir de que si se está utilizando determinada cantidad de armamento o no. Lo que sí quede claro, los cuerpos de seguridad del Estado, llámese policía, llámese Fuerzas Armadas, con sus grupos tácticos operativos de alta línea, lo que le llaman sus grupos elite, están en la capacidad de poder repeler a una organización criminal. Solamente por los medios de comunicación. Hay, según los testigos, aproximadamente unos seis u ocho personas que estarían, entre paréntesis, fuertemente armadas. Y eso absolutamente no va a menoscabar a ninguna de las fuerzas que tienen que ver con el mantenimiento del orden público. Ahora, usted, excomandante de la FELCC de Santa Cruz, conoce la zona, el departamento. Por favor, para quienes no conocen Santa Cruz, la policía está trabajando arduamente en Roboré, en estas zonas. Está muy cerca la frontera, no está cerca cuántos kilómetros. Por favor, coméntenos un poquito esto. Bien, no se necesita tener mayor conocimiento en el mismo lugar del hecho. Es simplemente tratar de recordar lo que habíamos estudiado ya en la escuela. No nos olvidemos que tanto lo que significa la parte de la Amazonía cruceña tiene una contrastación geológica desde un punto de vista con el Chaco boreal boliviano. Entonces, hace prácticamente que el departamento de Santa Cruz tenga una extensión de más de 700 kilómetros fronterizos con el vecino país del Brasil y también lo propio con lo que significa el Paraguay. El escenario propio, en este momento, por las condiciones climatológicas reinantes, se hace bastante difícil en lo que significan los humedales del Pantanal boliviano, de la Amazonía boliviana. A partir de ese momento, toda esta circunstancia, me imagino, que dentro de los insumos propios de los operativos está siendo tomado en cuenta. Pero también me imagino que las fuerzas policiales y también las fuerzas encargadas del control del orden público también deben estar ya pobladas en lo que significa la parte del Chaco boreal boliviano. Ahora, en torno a este análisis y esta descripción que nos hace, ¿usted nos podría decir que los delincuentes siguen en territorio boliviano? Hay diferentes circunstancias y que quizás, bueno, yo no tengo el acceso directo, pero yo tengo en este momento, o podría manejar o podría aseverar, que la información, desde un punto de vista estratégico, claro está, no va a poder ser dada a la opinión pública, porque en este momento sí deben estar trabajando. Lo dije en un principio, sería confundir en este momento la opinión pública, indicar y decir de que ya sea los que han sido integrantes de esta organización criminal se hayan, estén en este momento en fuga por la parte de los humedales, por la parte de la Amazonía y del Pantanal boliviano, o en su defecto estarían por la parte del Chaco boreal. Ambos, ambos enfoques investigativos, ambos enfoques de persecución táctico, considero que nuestras fuerzas sí las tienen, de que es en este momento por las situaciones, lo decía, impenetrable por la parte misma de la situación climatológica, acá reinante en el departamento, hoy sí lo es. Sin embargo, todavía tenemos otra alternativa, que sería nuestro Chaco, que tendríamos una relación directa con nuestro vecino país del Paraguay. Bueno, importante los criterios que está compartiendo con nosotros el excomandante de la FELCC en Santa Cruz. Hay algo que me llamó la atención también, y era una nota justamente que compartía TLA Noticias Santa Cruz sobre la preocupación de los pobladores, la presencia de la policía, estos operativos, rastrillajes y demás, pero también una cifra que daban a conocer, y decían cinco policías para más de 17 mil habitantes, ¿esa es la realidad, coronel? Bueno, en esta oportunidad sí puedo hacer uso de una voz pública, y que también es necesario que tenga que conocer y entender nuestra sociedad cruceña, que está predeterminada en 15 provincias que conforman el departamento de Santa Cruz. Nuestro comando departamental de la policía de acá de Santa Cruz aproximadamente tiene entre 5.300 a 5.400 efectivos para una población que ya sobrepasa los 2.600.000 a 2.700.000 habitantes diseminadas en las provincias, pero el grueso, claro, está en nuestra mancha urbana. Más allá de lo que pueda ser el comentario que acaba de indicar usted, Priscila, le diría lo siguiente. Roboré tiene acantonada en realidad una unidad militar que por sí sola hace que el orden y el mantenimiento del orden público en ese lugar sea total y completamente tranquilo. Es cierto, no es mentira. No es solamente la provincia que abarca la ciudad de Roboré que solamente tiene 5 efectivos. Tenemos algunas otras provincias, en algunas otras carreteras interdepartamentales, nuestra carretera antigua, que une Santa Cruz, Cochabamba, entre ellos Mairana, entre ellos inclusive un centro cultural, patrimonio histórico de la humanidad que es Amaipata, solamente cuenta con 6 efectivos. Sin embargo, a partir de ese momento nunca ha sido un óbice, nunca ha sido una problemática del comando departamental de la policía no sacar adelante lo que significa, lo que indica la constitución política del Estado. Respetar y cumplir las leyes y por sobre todas las cosas mantener el orden público. Ahí siempre ha estado la policía. Y esto no es algo nuevo, no es algo nuevo. Por eso es que a través de lo que significa hoy el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ha hecho que tanto los diferentes niveles de gobierno los diferentes niveles de poderes del Estado que tienen que ver tanto en la ciudad capital o en su defecto en las capitales de provincia, se han conformado los consejos, los consejos de seguridad ciudadana para que puedan trabajar junto a su policía. ¿Para qué? Para simplemente nada más mantener el orden y el cumplimiento de las leyes. Coronel, de verdad yo le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Importante la información que ha compartido con todo Apulmón y el país respecto al análisis en base a la experiencia que usted tiene en este tipo de delitos. Gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes y que Dios nos bendiga a todos. Que así sea, de verdad. Gracias, Coronel.